El Gobierno Municipal de Irún planteará en el Pleno de mañana dos modificaciones de créditos. La primera de ellas es de casi 670.000 euros y hace referencia a unos reconocimientos de deuda y a una serie de ajustes presupuestarios y gastos de carácter urgente, como la impermeabilización del archivo municipal. La segunda modificación de créditos afecta al plan extraordinario de inversiones y está valorado en algo más de 2.800.000 euros. Este plan extraordinario incluye un listado amplio de intervenciones enmarcadas muchas de ellas en materia de accesibilidad como por ejemplo las campañas de las aceras o la instalación de un ascensor en la casa consistorial que permita conectar además a los peatones que quieran llegar a la Plaza San Juan desde la calle Jesús. También se plantean actuaciones en edificios deportivos como el refuerzo del embarcadero de Santiago y el saneamiento de suelos de los polideportivos Artalecu y Azkenportu. Además la lista se completa con compromisos adquiridos en el programa El Alcalde en los barrios. El delegado de Hacienda subrayaba otra de las bases en la que se sostiene esta propuesta de modificación de créditos y que tiene que ver con el ahorro energético y la sostenibilidad. De esta línea de concesión de subvenciones para distintos supuestos de ejecución de obras que están destinadas por un lado a la supresión de barreras arquitectónicas en edificios residenciales e interiores de vivienda y por otro lado a la mejora de la eficiencia energética en viviendas y establecimientos comerciales minoristas. Como os digo la cantidad que se establece en global, en total, entre lo que tenemos en los presupuestos del año 2013 y lo que vamos a contar en los presupuestos del 2014 de 340.000 euros. Es una línea de ayudas que asciende a 340.000 euros. Sobre esta segunda modificación de créditos ha hablado también Juana Benguechea del Partido Popular. La Edil se ha referido a las aportaciones que su grupo ha realizado en ella. La concejala ha señalado unas pequeñas intervenciones en algunas calles de Irún, el proyecto del ascensor de San Juan y la primera partida de 30.000 euros para mejorar la eficiencia energética en viviendas y comercios de Irún. Juana Benguechea se ha mostrado satisfecha porque de esos 2.800.000 euros, 675.000 son para las propuestas que realizó su grupo. Nosotros creemos que con las cosas de comer no se juega y como los dineros y las obras son las cosas de comer en Irún y como empecemos a echarnos el pan a la boca unos a otros, aquí no come nadie, aquí no come nadie. Pues preferimos llegar a acuerdos de estos que son muy interesantes, que incorporan nuestra perspectiva de las necesidades y carencias, que sin duda son asumidas y compartidas por el gobierno municipal como nosotros asumimos y compartimos sus propuestas. Y llegamos a estos acuerdos que consideramos que son buenos para todos los iruneses.